bienvenidos a esta nueva cápsula económica del banco de avivamiento soy Juan David Jaramillo y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un análisis sobre los resultados más recientes de actividad económica con corte abril de 2024 divulgados por el DANE la semana pasada y queremos compartir también nuestra perspectiva en esta materia durante el mes de abril la actividad económica se expandió 5.5 por ciento frente al mismo mes de 2023 esta lectura estuvo influenciada sobre todo por los buenos resultados en las actividades primarias y terciarias pero hay una serie de elementos en las que quisiéramos centrarnos para todo el primer cuatrimestre de 2024 y es que durante tres de los cuatro primeros meses para los que ya contamos con datos de actividad económica se tuvo algún tipo de distorsión estacional que pudo haber distorsionado precisamente la lectura vista en los datos de actividad económica en el mes de febrero en particular tuvimos un día más de extensión en 2024 que lo que fue febrero 2023 por el año bisiesto en el caso de marzo tuvimos una distorsión asociada a la semana santa recordemos que en 2024 esta celebración tuvo lugar en marzo por completo en el 2023 la celebración de la semana santa tuvo lugar en abril por completo mientras en dos mil mientras mientras en 2024 para el caso de abril que no tuvimos la semana santa pues teníamos un efecto de rebote estadístico asociado precisamente a la celebración de la semana santa en 2023 que redujo la actividad productiva en ese mes ahora bien entrando a identificar qué hay detrás de ese crecimiento del 5.5 por ciento en el caso de las actividades primarias que crecieron en 10.2 por ciento frente al mismo periodo del año anterior sabemos que fue el sector de agricultura ganaría casas y agricultura y pesca el que jalo no la actividad por encima de la actividad generada por la explotación de minas y canteras mientras en las actividades terciarias el sector que jalo no fue la rama de administración pública defensa educación y salud en conjunto con las actividades artísticas y de entretenimiento tratando de establecer si estos datos son buenos y si hay hay un verdadero repunte en la actividad económica conviene identificar que ocurrió también en la perspectiva secuencial es decir en la variación mes a mes en abril de 2024 tuvimos un crecimiento de 2% frente a marzo de este año en la serie desestacionalizada cuando uno mira el crecimiento anual de las estacionalizadas nos da un crecimiento de 4% en abril frente a abril de 2023 y si hacemos un promedio móvil de los crecimientos secuenciales observamos que ese promedio móvil de tres meses en abril se ubica en 0.3% es decir hay una lectura de crecimiento que aunque débil es positivo ahora bien qué esperamos que haya ocurrido en mayo en mayo tuvimos algunas lecturas más favorables que en meses anteriores en el caso de la demanda de energía en el caso de la enmienda pmi en el caso de la confianza de los consumidores y este dato es favorable y es consistente con un crecimiento que estimamos en el 1.1 por ciento en el quinto mes de este año ese crecimiento es además consistente con un crecimiento del pib para el segundo trimestre de dos mil veinticuatro de 2.1 por ciento notemos que estos crecimientos empiezan a ser superiores a lo que se tenía previsto en nuestros informes anteriores por lo tanto el crecimiento del pib para el año completo dos mil veinticuatro 1.45 por ciento lo ponemos en perspectiva positiva hacia una estimación superior que podría confirmarse durante las próximas semanas en la medida en que conozcamos nuevos datos de actividad económica y sectoriales les agradecemos habernos acompañado en esta nueva cápsula los invitamos a consultar el informe completo en visión punto de la vivienda puntocom y los invitamos a sintonizarnos en una próxima ocasión hasta pronto y y y y y y y y ¡Gracias!